Sí, tuvimos la suerte de participar con la delegación oficial de la provincia en el Festival Nacional del Malambo, en los 50 años del festival. Un festival que se caracteriza y que se autodenomina el más argentino de los festivales porque congrega a una delegación de cada provincia, cada una de esas delegaciones participan con todos los rubros que hay en competencia. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de traer dos galardones, dos primeros premios, junto con algunas menciones más, y bueno, es un orgullo para nosotros tener esa posibilidad de seguir representando a Río Negro, de poner a Río Negro en lo más alto del panorama folclórico del país, y eso nos llena de orgullo y bueno, por supuesto que nos incentiva a seguir trabajando. ¿Cómo se vive el folclore en la provincia? Porque a veces se canaliza a través de estos festivales, pero está todo el año también. Bueno, nuestra provincia es una de las provincias que tiene la ventaja de seguir teniendo aún expresiones vigentes muy marcadas, expresiones que tienen que ver con la danza, con la música, con la artesanía, con la literatura, y que tienen muchísima fuerza y por suerte un grado de aceptación popular enorme. Y eso se vio reflejado también en esta delegación que pudimos llevar al Festival de Malambo, y se va a ver ahora en los próximos días también en la delegación con la que vamos a participar en el Festival Nacional de Folclore en Cosquín. En lo que es Cosquín, ¿cuántos van a ir? ¿Cuántos participantes? Nosotros calculamos que vamos a estar llegando a los 80 participantes con todo lo que tiene que ver con el stand de la provincia, con los acompañantes, pero básicamente en el escenario vamos a poner 60 participantes, 50 de ellos son bailarines, 10 son músicos, gente de todas las provincias, de todas las localidades. Entonces tuvimos la suerte de organizarnos con tiempo y en ese tiempo se hizo una selección a través de la página de la Secretaría de Cultura, todo el mundo se inscribía, se mandaba un video, un currículum, fotos, y bueno, hubo más de 150 postulaciones para integrar a la delegación de más de 20 y pico de localidades que se inscribieron. Y bueno, por suerte tenemos una delegación muy federal de la provincia que va a llegar a Cosquín el día 28 de enero, que es el día en el cual la delegación va a subir al escenario. Esto de federal parte un poco de la política de este gobierno, ¿no? Por supuesto, es una decisión del gobernador, directa del gobernador, tratar de incluir a todas las personas, que toda la gente que quiera participar tenga la posibilidad de estar y a aquellos que no han sido seleccionados, también ahí hay una recomendación que nos hace el propio gobernador de que sigamos teniéndolos en cuenta, que sigamos abriendo el panorama para que todos puedan participar y por eso desde esta delegación van a hacer futuros proyectos para presentarse como grupo en fiestas populares a través de toda la provincia, como delegación no solamente participante en Cosquín, sino a partir de ahí como un grupo homogéneo de folcloristas que van a tener la posibilidad de representarnos en los diferentes escenarios de las fiestas populares de la provincia. ¿Qué son? ¿Participantes de diferentes edades? Son participantes en principio todos mayores de 16 años, porque ese es un recurso, un requisito que nos pide el Festival de Folclore de Cosquín. Así que a partir de los 16 años en adelante hay jóvenes, adultos y hay también personas mayores que son bailarines y que son músicos que van a estar integrando la delegación. No pusimos nosotros un tope en la edad si el requerimiento era que sean personas con experiencia y que tengan una amplia trayectoria dentro de las danzas o de la música folclórica. Bueno, más allá de lo que es este festival, como bien marcabas, esto de también ir descubriendo nuevos valores, sobre todo en los jóvenes menores de 20 años, ¿no? Sí, y darles la posibilidad además de que puedan llegar a un escenario tan importante como Cosquín, es la vidriera nacional sin duda más importante y una de las más importantes de Latinoamérica, es uno de los festivales de folclore más importantes de toda Latinoamérica. Se calcula que en las nueve lunas de Cosquín por la ciudad de Cosquín pasan más de un millón de personas, siempre está llena la plaza y a todo eso hay que sumarle que la transmisión televisiva, por supuesto que aumenta la capacidad y la llegada, así que por supuesto que la oportunidad de estar en un escenario como ese es invalorable para cualquier artista. Imaginó la emoción, ¿no? De estos que van a ir. Bueno, nosotros estamos haciendo todo para que esos días que pasen en Cosquín, los días previos que se van a juntar a ensayar y los días que pasen en Cosquín ensayando allí y actuando finalmente, sean inolvidables, sea una experiencia única y que esa gente en su vida no se pueda olvidar de haber estado en ese lugar y que por supuesto todos esos aprendizajes que tengan en esos días los puedan trasladar después en sus comunidades, en sus grupos de origen y que nos sirva también para promover el folclore en cada una de las localidades que participan. Bueno, Secretario, por otro lado también en Río Negro se está viviendo un verano cultural bastante intenso. Sí, un verano que para nosotros desde lo artístico con el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte empezó el 7 de enero y va a continuar durante todo el mes de febrero inclusive con muchísimas actividades en más de 10 localidades con plena actividad y bueno, tomando como centro de referencia por supuesto las localidades turísticas, sobre todo las grutas en este verano, pero también haciendo hincapié en otras y bueno, tratando de tener una oferta artística variada, una oferta que nos permita también incluir a diferentes sectores, a diferentes edades, a los chicos, a los más niños, a los más jóvenes, a los adultos, con una oferta, insisto, muy variada, desde cine hasta títeres, desde teatro hasta música y bueno, con todas las posibilidades para que la gente tenga un momento de disfrute a la hora de vacacionar. En cada fiesta regional, provincial, la idea es siempre estar, ¿no? Con algún número. Sí, con algún artista también. La verdad es que como nosotros trabajamos en conjunto, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte trabaja desde sus diferentes posibilidades con una oferta variada, también al llegar a las fiestas populares vamos a estar participando este fin de semana próximo en la fiesta de la pera, por ejemplo, con un stand y con la posibilidad también de tener artistas sobre el escenario, así que bueno, tratando de apoyar a todos los eventos que los municipios están organizando en este verano para que realmente sea lo que la gente espera y necesita, ¿no?, de tener un momento, insisto, de disfrute y de poder relajarse, llevar su reposera, sentarse y ver a nuestros grandes artistas rionegrinos que realmente son de primer nivel.